Hola, bienvenidos a un video más. Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. En esta oportunidad deseo compartir contigo alimentos recomendados para la tiroides. Antes de iniciar te comparto la siguiente información. Por lo general los granos enteros, frutas y verduras son beneficiosos para la tiroides. Cuando existe dicho problema se desarrolla también hipotiroidismo, lo cual muy a menudo provoca estreñimiento. Así que necesita dosis extra de fibra, la cual la encuentras en los siguientes alimentos, que te ayudan a una buena digestión, con los cuales estimulas los movimientos intestinales. Alimentos recomendados para la tiroides. A continuación te compartiré algunos alimentos los cuales le dan una buena salud a tu tiroides, la cual necesita yodo para producir hormonas. Pero recuerda que todo en exceso o falta del yodo en tu dieta puede causar disminución o aumento de producción de hormonas. Pero tú puedes obtener las cantidades necesarias de yodo consumiendo los siguientes alimentos. Apio, perejil, cebolla, pepino, pimientos, patatas, zanahorias, limones, aguacates, uvas, nueces, calabazas, cacahuates, almendras, manzanas, cerezas y fresas. ¿Qué alimentos son los que debes de tratar de suprimir desde el día de hoy? Alimentos refinados. Ejemplos, pastas, pan y azúcar. Carbohidratos, lácteos, sepultidos, brócoli, col, coliflor, rábanos, etc. También es importante suprimir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, cafeína y por supuesto el cigarrillo. Además te recomiendo practicar natación, hacer caminata de 25 a 30 minutos todos los días e inclusive puedes salir a bailar con tu pareja. Solo que ya sabes que nada de bebidas que perjudican tu salud. ¿Ok? Mejor consume el jugo de las frutas que sí están permitidas. De esta manera hemos llegado al final de mi video. Gracias por tu amable atención. Si consideras que la información que el día de hoy te ha proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te pido tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuye lo en tus redes sociales. Tercero, suscríbete a mi canal lo cual es muy importante para mí. Así también recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Se despide de ti tu amiga Diana Cifuentes. Hasta luego.